Música Tú estás en el centro de mis sueños Tú eras la princesa de mi cuento No hice otra cosa que quererte Y quise estar contigo para siempre Te regalé mi alma y mi vida Sin sospechar que soy, me mentía El tonto que te amó, el único que soy Ese tonto que por ti ha perdido el corazón El tonto que te amó, el que llora por tu adiós Sin saber por qué razón has jugado con mi amor Y la cumbia Son los similares No hice otra cosa que quererte Y quise estar contigo para siempre Regalé mi alma y mi vida Sin sospechar que soy, me mentía El tonto que te amó, el único que soy Ese tonto que por ti ha perdido el corazón El tonto que te amó, el que llora por tu adiós Sin saber por qué razón has jugado con mi amor El tonto que te amó, el que llora por tu adiós Ya llegó tu enamorado El que te interrumpe el sueño Ese pobre y desgraciado Que anda siempre desvelado Porque quiere ser tu dueño Alguien me contó tu vida Tuve de tus ilusiones Yo no sé si me equivoqué Pero casi estoy seguro Que te gustan mis canciones Ay, 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 corazón La suerte me está fallando Ay, 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 corazón Tu amor se me va escapando Ay, 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 ay Mientras la pasión me dure y mi voluntad me aguante No habrá noche de mi vida que no venga mi guitarra Y mi cordión a despertarte Ya se va tu enamorado, ya se va de tu ventana No quisiera despedirme, pero aunque tú no lo quieras Tengo que volver mañana Ay, 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 corazón La suerte me está fallando Ay, 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 corazón Tu amor se me va escapando Ay, 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 corazón La suerte me está fallando Ay, 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 corazón Tu amor se me va escapando No se lo, no se lo vivo Mis amigos de regreso con el video live Amigos de los similares Se llama Me Gusta Estar Contigo Porque eres tan bueno Por eso que te quiero Porque yo sé que me quieres Me lo has dicho tantas veces Soy feliz contigo Yo soy muy enamorado Pero tengo mucho miedo Pero tengo mucho miedo Que un día me dejes Y vuelvas tan solo Como antes mi amor Como antes mi amor Me gusta estar contigo así Cerca de ti Hablar de amor De ti De mi sonreír Porque te quiero Yo sé que me quieres Amor, muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Lo feliz que soy Yo soy feliz contigo así Cerca de ti Hablar de amor De ti De mi sonreír Porque te quiero Sé que me quieres Amor, muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Al vivir junto a ti Al ver tus sonjitos Y besar tu linda boca Me parece estar soñando Y me siento tan dichoso Cuando estoy contigo Me gusta hacerte mirando Porque tienes una boca Tan linda mi vida Y con esa sonrisa Eres un amor Me gusta estar contigo así Cerca de ti Hablar de amor De ti De mi sonreír Porque te quiero Yo sé que me quieres Amor, muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así Cerca de ti Hablar de amor De ti De mi sonreír Porque te quiero Sé que me quieres Amor, muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Al vivir junto a ti Mis amigos A la va con los corridos pesados El corrido para el jefe Se llama Jefe de plaza Dice Festejaré mi cumpleaños Traigan brujos Traigan brujos y cantantes Quiero que toque el cachor Así ordenó el ayudante Sergio Vega y los cadetes Que viene gente importante Que viene gente importante Llegó el primer poderoso Después de abrirle su clave Le traigo una avioneta Y armas felicidades Que Dios me lo cuide mucho Y zancudita ya sabe Y zancudita ya sabe Llegó el otro pesado Con armas sofisticadas Un mes y troca de nariz Por cierto Todas brindadas El moncho muy con cariño Si en tu volanza granada Que cumpla muchos parientes Me gusta su amistad franca Yo cuidaré el territorio También de sus botas blancas El bajito que es su amigo Nadie en brincar a las trancas El valor y la lealtad Son como un diamante puro Y si se anda en el negocio Es saca mucho de amor Y si un pesado es muy bravo Cuatro son malo aseguro Qué bueno que están contentos Amigos saquen su casa Saben bien que festejamos Soy el jefe de las plazas Me respeta todo el mundo Y la contra que trabaja Y la contra que trabaja